Buenas tardes queridos amigos, hoy 31 de octubre de 2022, quiero hablarles de la música criolla y específicamente de la música criolla en Tarma. De repente muchos jóvenes hoy no saben que Tarma tuvo una tradición criolla muy arraigada, traída incluso desde la época de los muleros junto con la mulista, según hay versiones. Lo cierto es que yo escuché música criolla en temprana edad, muy influenciada por Argentina. Así tenemos el barça Quisiera Marte Menos que decía Primavera de mis 20 años, relicario de mi juventud Un cariño ignorado soñaba, y ese sueño de amor eres tú. Cuántas veces rogaba al destino, ser esclavo de tu sueño azul. Y hoy que sé lo que cuesta un cariño, ya no puedo con mi esclavitud. O tal vez el vals te olvido, muy conocido también en Tarma, con el nombre de Los Rosales. Ambrotando otra vez los rosales, junto al muro del viejo jardín, Donde mi alma selló un juramento, amor de un momento que hoy yo lo sufrí. Más los años al pasar me hicieron, comprendí la triste realidad, que es tan solo una ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando los rosales rejas en las flores, los viejos amores con sus marijales, como entonces a mi corazón. Así es, en el segundo bloque les hablaré de los compositores y de la música de Tarma. Durante los años 40, Manuel Prado le da un impulso enorme a la música criolla. Pero es en el gobierno del presidente de la Alegría, Manuel Odría, nuestro paisano, que la música criolla logra su mayor popularidad, incluso lo lleva a Palacio. Era común escuchar que visitantes asiduos eran Teresita Velázquez, los golochuscos y los embajadores criollos. Incluso a Tarma, muchas veces fueron los embajadores acompañados del presidente. Es por eso que se diversifica este género en Tarma, logra cargar en la población. Y hay muchos intérpretes y compositores, de los que recuerdo a Hugo Mufrio Escribao, Nelly Cortés, Paco Goyas, mi madre y Holanda le cantaba con ellos, Keorita Barrios, Irma Croce, los hermanos Vega, Filo, Rulo y Chingón Inocente. Y muchos más, que sería largo de escribir, pero que hay que documentarlo más adelante. De esos alces hay uno que recuerdo que es Venga a mí, de los galanes. Venga a mí, dulce bien, venga a mí, ven y calma esta nostalgia que hay en mi alma. Por no verte otra vez, como ayer te encontré, llora y sufre mi corazón, que es para ti. Hoy te he vuelto a recordar, mi bella tarma querida, pedacito de ilusión, rinconcito de mis sueños. El corazón me traiciona, el alma se me alborota, ella es tu vida canción, que tus recuerdos lo provoca. Y fue en la plaza de armas, que se plantó la siguiente, un 28 de noviembre, de 1820. En lo que era la intendencia del señorío de Tarma, se firmó la independencia de mi pueblo y de mi raza. Muchas gracias amigos por escucharnos y tengo un bonito fin, perdón, feliz día de la canción criolla. Un abrazo.